Eso no existe aquí, la doble fila existe aquí. Hombre, no existía antes cuando el redondo estaba abierto, pero... Con risas, buen ambiente, familiar y sin ningún contratiempo se desarrolló el pregón de Arrecife para dar el pistoletazo de salida a los carnavales de la capital que contó este año con el humor de Quique Pérez. En unas fiestas pensadas para todos los públicos. Este carnaval se ha realizado por y para ustedes, como decía Quique, el carnaval no es nada sin ustedes y nosotros evidentemente no haremos nada que no sea para ustedes. Echede Eugenio, como teniente alcalde de la capital, agradeció a los asistentes su participación en el acto. Arrancamos el carnaval de Arrecife agradeciendo a Quique Pérez este estupendo pregón con el que nos ha regalado una noche especial de comienzo del carnaval y agradeciendo a los arrecifeños y a los vecinos venidos de otros lugares de la isla del que hayan llenado hoy este recinto ferial. También por las calles de Arrecife las batucadas pusieron la nota musical al evento. Todo ello para un 2024 que contará con 17 días de fiesta y un amplio programa para pequeños y mayores. Mañana sábado día 3, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche, se desarrollará el carnaval itinerante en las inmediaciones del Gran Hotel, donde habrá música, ventorrillos, al igual que en el Parque Ramírez Cerdán. A partir de la medianoche la fiesta se trasladará, en este caso, a la recoba y durará hasta las 12 de la mañana. Ya para el domingo, día 4, concurso de disfraces infantiles a partir de las 5 de la tarde en Agramar y a las 6, baile de mascaritas para los mayores en la recoba.